Luego, saluda a todo el mundo sin palabras. Hay muchas veces que yo entro a una discoteca y luego no veo a nadie, a nadie. Pero llego, entro por la puerta y según entro, digo, ¡ey! ¡Ey, qué tal! ¡Wow, ahora te veo, tío, ahora te veo! ¡Va! Llego y saludo a otro. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Crack! Luego te veo, vale. Y te vas a la barra. Las mujeres ya te han visto saludar a gente, con lo cual primero, si vas a hablar con ellas, no te van a decir, ¿estás allá? No, porque te han visto saludando a gente, o sea, a gente conoces. Lo segundo, ellas, cuando te ven saludar, no se ponen a mirar a quién saludas. Te miran a ti saludando, con lo cual ya ven que eres un tío sociable. Y encima tú mismo te estás convenciendo de que conoces a gente, con lo cual te vas a dar permiso para interactuar. ¿Vale? Así que quiero que os levantéis todos y empecéis a saludaros a vosotros mismos. ¡Eh! Para fingir que tenéis amigos. Pero convencedos, son vuestros amigos, tíos. ¡Eh! Saludad, eh! ¿Qué pasa, tío? ¡Eh, crack! ¡Crack! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! 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 Gracias.